Hoy toca cuernos, vamos a investigar por ahí... ¿Te gustaría ponerle los cuernos a tu marido? ¿Sí? ¿Sí? Que no habla español Cuernos, cuernos A partir de las ocho con precio ¿A ti te gustaría ponerle los cuernos a tu marido? ¿Vale? ¿Sí? Ella dijo que quería hacerle por 55 años ¿Te sientes genial? ¿Te sientes genial? ¿A ti con este calor no te da un poco de perecilla salir a correr? Ah, o sea que estás deseando salir a correr ¿Me dejas que te dé un besito, por favor, un besito? Le voy a morrear ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo!